Tengo una pregunta, ¿cuánto vale comer en la calle ahorita, desayunar en la calle ahorita? Oye, desayunar en la calle te sale como alrededor de 200 bolívares o más, dependiendo de dónde vayas a comer. Dependiendo cuántas empanadas te comas, por ejemplo. Bueno, si te comes dos empanadas son 70 o 100, si compras jugo y eso sale más. ¿Cómo haces tú que sales a trabajar todos los días en la calle o comes en casa? No, te voy a comer en la calle. Abuelito, ¿desayunará usted en la calle ahorita? No, 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 como a comer en la calle. Muy caro, ¿cómo en la calle? No, sí, esos precios no se pueden llevar a ningún lado. ¿Cuántas y cuarenta? Porque todo es caro, bueno, algunos compran la harina va a ser y a otros no, la polar no surte Ah, la polar de azul nunca, al precio de la harina normal Al precio de la harina normal O sea, lo que más le acuerda entonces ahorita sería la... La verdura, la carne Ahorita nada de arepa Si tenemos arepa, pero carne mezclada El queso amarillo es la carita El guayanel también La poca, el queso caldo también No quédala nada más que no quédala O sea, ahorita, ahorita, normalmente Normalmente, puras empanadas Y costoso para comprar la harina Y todo eso ¿Con la harina la compran para chequear? A veces nos trae, como tenemos el código de la polar Que traen la polar Pero no es regular, no? No, la que está calda ¿Y ellos con qué frecuencia vienen? No les vienen toda la semana, por decir Ellos vienen una vez a la semana Cuando se les acaba tienen que comprar para chequear ¿Y ellos mismos le surten el aceite? El aceite cuando ellos quieren también lo compramos Pero sacanísimo Una lata de aceite te vale 5.000 bolívares O sea, 5 millones una lata de aceite ¿Más o menos cuánto se gasta para un desayuno en la calle ahorita? 105.000 bolívares ¿Monto de la empanada más o menos? 35, una parte 35, otro sitio 40 ¿Y un juguito? Un juguito, bueno, hasta 40, 50 bolívares O sea, que diario para desayunar 105 Bueno, 105 entre... recortando el bolsillo buscando la economía ¿Puedes comer una o dos veces? No, 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 una sola vez Una sola vez, porque hay otras necesidades ¿Desayunas o no desayunas? ¿Qué?